Oiga señora, ¿no le pasó que cuando estuvieron los chiquillos de vacaciones se le dormían tarde, a las horas de la madrugada? ¿Qué si en el videojuego, qué si viendo tiktoks, películas y demás? Y entonces ahora con el regreso a clases es un cuete readaptarlos a sus horarios. Quien sabe muchísimo sobre este tema son mis amigos del Instituto Alpha Kid. Y está con nosotros mi Adri Villa, querida. Bienvenida, mi Adri, que tema tan importante. Sí, la verdad es que cuando uno es papá o cuando uno es maestra, siempre le va a poner mucha atención a estos temas, sobre todo porque perjudican o benefician en el estado anímico de los pequeños y en el desarrollo. Claro, y lo dijiste muy bien, a los papás nos cuesta mucho trabajo readaptarlos porque estamos peleando con ellos, ellos tienen sueño, no se visten rápido, no desayunan y una serie de situaciones que nos cuesta mucho trabajo reencarnirarlos a la escuela y también los maestros supongo que la sufren, ¿eh? Sí, la verdad, por ejemplo, si un pequeñito en vacaciones estaba levantando a las doce del día, sufren mucho porque pues ya a las ocho, nueve ya tienen que estar en sus escuelas estudiando, ya tienen que estar cambiados, desayunados, muy bien. Entonces el pequeño necesita primero adaptarse a la nueva rutina y después para poder aprender le cuesta un poquito pues arrancar a lo mejor unas dos semanas, unas tres semanas en lo que reinicia otra vez la rutina. Fíjate, no es tan inmediato, no es tan rápido, sí tiene sentido, ¿eh? Porque regularmente, así como dices, si los niños se despertaban doce del día, una de la tarde, a esa hora en su horario escolar ya están saliendo de la escuela. Así es. Es un cambio muy radical. ¿Cómo le hacemos para reajustarlo? En primera, a lo mejor, si tenemos una rutina ya establecida, cuando sean nuestras vacaciones, modificarla, si nos levantábamos a las siete, levantarnos a las nueve, si nos levantábamos a las ocho, levantarnos un poquito más tarde a las diez, pero que no sea tan radical el cambio. Dos, siempre con los pequeñitos mantenerlos bien alimentados, porque pues en vacaciones es que la piñata, dulces, que los aguinaldos, dulces, que esto, dulces. Entonces, ya cuando llegue enero, ya los papás de, necesito darle vitaminas, necesito llevarlo al doctor, es que no está creciendo, es que bajó de peso. Entonces, es lo contrario de los adultos. Nosotros subimos de peso, ellos bajan de peso porque con los dulces... Y dejan de crecer. Así es. Entonces, dejan de crecer y eso les perjudica tanto a su cerebro, porque no tienen los alimentos suficientes, pues, para aprender, ni los nutrientes, por eso luego uno anda dándoles ahí la vitaminita, el juguito vitaminado, pues, de emergencia. Entonces, si hacemos como una rutina que no cambie tanto, no nos va a costar tanto readaptarnos a los nuevos horarios que tenemos y los pequeñitos no van a sufrir porque sufren. Está súper interesante y claro, sí, la importancia de la alimentación, aunque todos lo sabemos, de pronto solo es cuestión de poner más atención en... Obviamente no podemos editarles los dulces, pero sí ayudarles con una alimentación más saludable. Pero, ¿qué hay con el descanso? ¿Qué tan importante es que duerman bien? Comentaba, en invierno invernamos, entonces crecemos durmiendo. En la primavera, pues, crecemos comiendo. Entonces, es muy importante que en invierno durmamos un poquito más. Con el frío nos da sueñito, nos sentimos un poquito adormilados. A veces decimos, es que somos solares, pero no. Esa es la realidad, nuestra naturaleza necesita dormir un poquito más en épocas de frío y los pequeñitos lo necesitan más. Más, porque están en pleno desarrollo. Así es. Oye, qué interesante. Y entonces, ¿qué otros tips nos puedes dar como papazo y maestros para no afectarlos tanto? Que en casita también, pues, tener los privilegios. ¿Qué quiere decir? Que si mi pequeñito sigue las rutinas, va a tener privilegios como el TikTok, como el celular. Pero si no, pues, seguir reforzando como el bañarte tus horas, cepillarte tus horas y darles como un poquito de tareita. Hacer ahí como un canje. Mira, vamos a hacer dos hojitas de tarea y ya después el celular. O dos horitas y ya después nos vamos al cine. Entonces, hacer como estos canjes con los niños para que vean que ellos puedan adquirir un privilegio en vacaciones. Está muy interesante porque evidentemente no les podemos aislar por completo la tecnología. No les podemos quitar la tableta, el celular, el internet. No lo podemos desaparecer de su vida. Es algo que existe y que lo tienen muy presente. Pero sí, entonces, limitarlo. Sí, así es. Como papás nos tenemos que reeducar o educar en las redes. No podemos decir, yo no sabía que esta aplicación no era para niños o yo no sabía que esto. Entonces, hay que ir buscando, sobre todo con los especialistas, qué aplicaciones nos pueden ayudar con los pequeños, qué aplicaciones no deben de usarlas, cuánto tiempo. Y ellos sí tienen que estar educados en la tecnología porque es su futuro. O sea, haríamos mal, los estaríamos educando para nuestro mundo, no para el de ellos. Entonces, tenemos que ser bien conscientes que si tenemos un niño así como lo llevamos a la escuela, así también tenemos que estar presentes en la tecnología. Y sobre todo, poner mucha atención en eso porque justo nos platicabas que repercute mucho en el aprendizaje de los niños. Luego nos estamos quejando de que este niño no aprende, ¿por qué será? A lo mejor nosotros mismos estamos contribuyendo para afectarlos a ellos. Así es, así es. Sobre todo, por ejemplo, si cambiamos la rutina y ponemos muchos dispositivos, después nos va a tocar que llevarlos a regularización. Luego nos va a tocar que estén atrasados y todo eso pues van siendo menos tiempo para el pequeñito, menos tiempo para estar en casa, menos tiempo para estar juntos y el pequeñito ya está sufriendo en la escuela. Entonces hay que ayudar a los que ellos no sufran, que sea lo mejor posible para ellos y para nosotros también como papás. Y ya lo dijo mi Adria, acudir siempre con los expertos y en Alfa Kids son expertísimos precisamente en la educación y en la formación de los chiquillos. ¿Cómo encontramos más información de Alfa Kids? Estamos en redes sociales como Alfa Kids y AP, nos encontramos en la calle Sinzunzan, a un costado de Farma y Veterinaria, ahí por el acueducto. Pues también en el teléfono de contacto es 4435 25 1477, sobre todo por WhatsApp. Pueden, ¿cómo se llama?, adquirir información y pues nosotros prestamos servicio de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche. De 7 de la mañana a 8 de la noche y reciben de todas las edades los pequeñitos, así que, bueno, pues para todas las mamis trabajadoras, bueno, pues su aliado puede ser Alfa Kids. Gracias mi Adria, ya siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias por invitarme. Siempre muy interesantes los temas contigo, mi Adria, vuelve pronto a tu casa y ahora vámonos a una pausa comercial, es muy pequeñita. Este es su programa favorito y se llama Giros, mucho acá, no se vayan. ¡Gracias!